No hay ningún porro del tamaño que no me fume Yo me los oculto porque si no pilla la poli Y después me viene apuntando con el boli Le digo el DNI no me lo sé por toli No me lo sé por toli, me paso en Sevilla Me queda multa por porro y el toli sin mascarilla Le digo que hablas, a mi no me las cuelas colega Yo te veo en la girala porque el oro está en mi vejiga Está en mi vejiga, me cago en la puta policía Yo tengo que convivir con ellos todos los días Si tengo la casa al lado de la comisaría Me fían, me fían los babos Y al otro día decía que se los pagaba y no llegaba el día Eso era así, yo pago lo que debía Pero no cuando lo decía Always for real Ellos no pagan, ellos te hacen la de la multa así, bien clara Y te lo ponen aquí en la cara No tienen ni hechos ni nada, solo las coordenadas Solo las coordenadas, son tolis que no dan nada Como el que la saca, pero luego no dispara Pues pa' que la saca Entonces que me va a contar Yo me doy el piro, no soy vampiro Así que clava tu estaca Clava la estaca Lo difícil no es sacar la pipa Lo difícil es guardarla Cuando la saca y tú se la enseñas a todo el mundo Después te viene otro con la placa Eso es así, llega y tú hibernas Lo difícil ya no es guardarla, esconderla Vaya a ser que te la vea y te la quieran registrar Porque pa' ellos la quieran Porque más que la suya pega Más que la suya pega Y eso es verdad Y es una mierda Yo también a veces esconderla me cuesta Cuando la tengo bien puesta ¡Tiempo olvidado! Jurado, en 3, 2, 1 Pasa Sebris, viva KBG también